Música Gente de Orbita Rock, estamos cerrando Rock al Parque 2012 en la versión número 18 tenemos como dicen en Medellín unos parceros, unos amigos a la gente de 3 de corazón que se estuvo presentando en el escenario Vío, fue la última banda nacional entonces hizo el cierre en el escenario Vío, una gran presentación, muy buena energía pero bueno, muchachos, regresan a Rock al Parque, ¿cómo vieron ese público que los estaba esperando? Excelente, nos bajamos muy felices de esa tarima, la respuesta de la gente estuvo buenísima pues fuimos como dice la última banda nacional, una gran responsabilidad pero la conexión con la gente estuvo muy buena Bueno, 10 años cumplieron, sacaron su DVD, sacaron un material para difundir a la gente esos 10 años de carrera son importantes para ustedes, tanto para el rock nacional como para ustedes pero ¿qué consejo le da 3 de corazón a los grupos jóvenes, a los pelados que los estaban escuchando y que de pronto los tienen como un ejemplo? Bueno, un saludo a toda la gente de Orbita Rock creo que el mensaje es simplemente que se convenzan de lo que quieren hacer que sean disciplinados, que estudien que esto es muy... esto es duro como todas las disciplinas en la vida que hay que ser cada vez mejores, hay que preocuparse por eso que no escatimen en hacer nada de lo que tengan que hacer para que su proyecto salga adelante una llamada, un email, todo es importante que se convenzan de eso y que la luchen Bueno muchachos, ya después de Rock al Parque ¿qué tienen pensado, qué tienen preparado para lo que reza del año? Bueno, vamos a estar en Medellín en agosto en la Feria de las Flores, tenemos varias presentaciones hay una que se llama el Concierto de la Juventud que nosotros mismos hemos venido organizando ya por casi 10 años va a estar Ataque 77 Argentina y otras bandas de Medellín, otras 4 bandas de Medellín entonces eso es lo que vamos a tener próximamente y vamos a seguir como moviendo el libro y el DVD por el resto de la ciudad de Colombia que no hemos visitado todavía Bueno, ustedes ¿dónde ven la diversidad en este Rock al Parque? El eslogan fue la diversidad ¿dónde ven la diversidad? ¿dónde encuentran ustedes la diversidad? ¿dónde 3 de corazón encuentran la diversidad en Rock al Parque? Bueno, pues primero que todo es importante que el mismo Rock tiene muchas ramas diferentes el mismo Metal hay muchos Metales diferentes hay Death Metal, Black Metal, Trash Metal, Speed Metal hay Rock Progresivo, hay... mejor dicho, la diversidad es neta pero lo más importante es aprender a convivir y respetar al compañero que le gusta más el metal, el que le gusta más el punk el que le gusta más el punk rock o sea, respetar esa diversidad y finalmente los intolerantes siempre van a ser más pocos siempre somos más los tolerantes somos más los respetuosos y si hay algunos intolerantes sabemos y entendemos y está muy claro que son muy pocos Bueno, yo los vi días previos por acá estuvieron el sábado estuvieron ayer por acá un rato también ¿Qué bandas les pareció interesante? ¿Qué bandas, qué propuestas les gustaron? ¿Qué banda les llamó la atención? No, la verdad pues que hubo como muy buenas propuestas tanto colombianas como de otros países a mí me gustó mucho anoche Steel Pulse hoy también estuvimos viendo a Juanita Dentes Verdes de Medellín que es una banda legendaria de la ciudad que dejó muchos años de tocar y ahorita volvió hace poco y la verdad que tuvo una muy buena presentación de resto estuvimos también un poco bueno, no aquí en el parque sino como haciendo otras cosas otros medios y otras cosas entonces no alcanzamos a ver todo, todo pero en televisión también vimos muy buenas cosas Koyi Cauto de Bogotá es una chimba de banda Bueno muchachos yo quiero que nos inviten a todos nuestros amigos de Orbita Rock en donde los pueden oír en las redes sociales invítanos a todos a escucharlos Bueno, es muy fácil estamos en todas las redes sociales en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como 3 de corazón todo en letras pero la primera E o sea TR se cambia por un número 3 o sea TR3 de corazón todo ya el resto en letras ahí nos encuentran en Facebook y en Twitter en la página es 3 de corazón ese sí es todo en letras.com o Youtube también 3 de corazón todo en letras punto com o sea es muy fácil estamos en todas las redes sociales siempre estamos ahí como comunicándonos con la gente todo el tiempo estamos como mostrando cosas y recibiendo toda la gente que nos está conociendo y todo entonces es fácil encontrarnos ahí ¿Y los Twitter personales? Bueno y los cuatro tenemos Twitter también por si nos quieren buscar arroba el mismo Sebas arroba Jorge3DC arroba Julio3DC y arroba Pipe3DC Ok ¿Qué mensaje le pueden dar a todas las bandas que quieren participar en Roca al Parque para el próximo año? ¿Cuál puede ser su consejo a todas las nuevas bandas que quieren venir? Bueno no, el mensaje más claro y más directo es ser disciplinados si tienen un sueño levantarse todos los días a luchar por él con mucho juicio sin caer en cosas de de que no yo quiero una banda por ser famoso por tener reconocimiento la verdad que es muy difícil hacerse camino en este país que es tan tropical con una banda de rock pero si se tiene un sueño y se tiene una meta simplemente trabajar por ello todos los días Yo te complemento esa pregunta con que hay muchas bandas que están esperando como ese contacto importante o el sello disquero importante y finalmente no hay un momento así grande que va a llegar y que va a ser recalminante la historia de una banda es luchar es hacer cada cosita pequeña cada email contestar cada cosa y otra cosa que es muy importante es que el éxito y el fracaso son la misma cosa o sea si haces un buen concierto tienes que estar tranquilo y no demasiada alegría ni demasiado egocentrismo porque cuando las cosas son un poquito adversas uno también tiene que tener carácter y levantarse de los momentos que no fueron tan buenos los conciertos que no fueron tan óptimos o sea entender que el éxito y el fracaso son la misma cosa mantenerse en una línea recta y finalmente no desfallecer porque esto es un asunto de una sola palabra y es constancia bueno muchachos para finalizar un saludo para todos los parceros de Bellini para todos los amantes del rock en Colombia para los visitantes de Orbita Rock y muchísimas gracias por este espacio no quiero agradecer enormemente a Orbita Rock por la invitación para este cierre de su transmisión de Rock al Parque un saludo enorme a todos los que nos ven a los rockeros de Colombia que viva la música que viva el rock y que esto siga creciendo y ojalá sigamos muchos años más todos